Hola, saluditos a todos, este, bienvenidos al canal de la mini coco. Hoy estoy alegre porque voy a hacer un video con mi esposo. Aquí lo llevo y miren, hoy somos Tim Morado. Porque créanme que, que juntos, en la misma habitación, en la misma casa, en el mismo techo y todo. Y creen que me fijé, miren, o sea, si me fijé que se cambió y todo, ¿verdad? Pero yo en mi mundo, él en su mundo. Y nos venimos a dar cuenta que los dos veníamos iguales de morado y negro. Hasta que nos dijeron aquí, este, los compañeros, ahí los colegas, porque, este, tuvimos un evento en Sonsonate. Y nos dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué andan gemelos? Y yo ahí me le quedo viendo y le digo, ¿y usted por qué anda de morado? Así que, aquí estamos y, pues, me siento feliz, enamorada, bendecida. Miren la cara que hace el rey. Y no, pues, este video es especial, miren, pues, este, primeramente, ¿verdad? Y agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos da. Porque créanme que con solo saber que nosotros respiramos, que nosotros, Dios nos da un amanecer, ya esa es una gran ganancia, ¿verdad? La salud y que ahí vamos, ya, ya, ya poquito. Y, pues, yo siempre confiando en Dios en que todo me va a salir bien, esperando los exámenes, que el 17 de julio me los van a entregar. Y, pues, ahí, este, contenta, emotiva, este, los detalles que me dieron, ustedes pudieron ver también de un pastel por los 50 acá. Y, sí, la verdad que me decían, tenga cuidado con el pastel. No, si solo lo probé un poquito conmigo, porque por lo mismo, o sea, ahí está, mira, quedaba bastante pastel, ahí hay todavía pastel. Ahí mis hijos y mi esposo se van a dar gusto con el pastel. Pero, a lo que vamos. Este video es especial y, pues, quiero agradecerle a la linda suscriptora, a Aida Turcio. Gracias por todo ese cariño que nos tiene, que tiene a mi esposo, a mis hijos, a mi persona. Y no solo a nosotros, sino que también a otros canales, a otros colegas. Gracias por ese lindo aprecio, ese gran apoyo. De verdad, Dios le multiplique en grande a usted, a su familia, a su esposo, a sus hijos. Este, que siempre tenga éxitos laborales, ahí, que sus hijos también, ahí, con todo lo que se proyectan. Y, pues, ¿qué creen? Aida Turcio nos dio una gran bendición, pues, de ir a comer unos sagrados alimentos. Y me dijo, llévese a su esposo a comer, me dijo. Y ahí ustedes vean que desean comer. Y aquí voy con Red. Así que le voy a conceder aquí las palabras a mi esposo, a Melvin, que él se llama Melvin, pero, este, ahí en la plaza lo conocen como Red. Así es la mayoría. Le voy a conceder la palabra que él me diga, este, también de una sola vez a dónde es que él me lleva ahorita, gracias a la bendición que nos mandó Aida Turcio, que a dónde él quiere comer también. Hola, buenos días, tardes, noches. Bueno, pues, primero darle gracias a Dios, ¿verdad? Como decía ella, por un día más. Y también darle gracias, pues, a esa bella suscriptora Aida Turcio, que no conozco en persona, pero sé que es una buena persona. Porque ya hace rato, ya la estoy oyendo, que ella la menciona hace tiempo, ya tuve la oportunidad de conocerla. Y, pues, gracias, gracias por ese cariño que le tienen a ella. Y, por consiguiente, pues, este, hasta uno logra las bendiciones que vienen para ella. Y se agradece de todo corazón sus buenas intenciones. Dios se lo va a multiplicar. Yo sé que nadie está en obligación, pero nace del corazón y créame que eso es bendición para la persona que lo hace. Así que, de todo corazón, muchas gracias. Que Dios me la bendiga, al ciento por uno. A su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus nietos, si tienen, o si van a tener. Pero que Dios me la llene de bendiciones. Entonces, miren, yo le digo a ella que me gusta, bueno, diferente comida mexicana, algo picante. Es que sea picocito, así, ahí, que pique, está bueno. Lo que sea, pero que pique. Ah, que a ella, a ella, a ella quería comer cosas que le, que, que cierta, lo picante. Ajá, picantito. Y que creen, que creen que le gusta ahorita algo picante, que está la moda ahorita, de la picosa. Las alitas. A ella le encantan las alitas búfalos. Es porque le gusta lo picante. Entonces, Aida, Turcio, gracias por esa bendición. Y ahorita, este, primeramente Dios, vamos en camino, ya unos par de minutos, para llegar ahí a comer las alitas búfalos, aquí con mi esposo. Este, y pues, nos sentimos agradecidos. Y pues, la verdad que, que es algo que no me lo esperaba, este gesto tan lindo. Y decirme, lleve a su esposo, créanme que yo, cuando lo toman en cuenta a él, yo me siento bien agradecida cuando toman en cuenta a mis hijos, porque yo sé que lo han tomado en cuenta. Pero mis hijos son bien penosos. Mis hijos me dijeron, no mamá, anda solo tú y mi papá, este, tienen derecho a estar relajados ahí, de una comidita después del trabajo. Y pues, entonces, aquí vamos ya con mi esposo, mis hijos ahí, gracias ahí, ahí a mis cuñados, ellos me los están viendo, me los están cuidando bien allí. Gracias por ese cariño, ese aprecio, ese amor que me les tienen a mis chiquitos, a mis chelitos. Y pues, aquí vamos y, espérense, ya van a ver qué es lo que va a pedir el rey. Pues ya llegamos, ya toda mechuda, yo, como siempre, yo, siempre, yo de mechuda, pero ya. Uy, y el bien cabal me dice que sí. Yo también, entonces. Ya llegamos aquí, este, venimos aquí, ah, miren, los búfalos, las alitas búfalos ahí, Wings, hay en varios lugares aquí, en El Salvador. Y pues, una de las más céntricas que nos quedaba ahorita es aquí, en la Gran Vía. Aquí es muy bonito, la Gran Vía, de verdad, a nosotros nos gusta. Y de noche se ve aún más preciosa por las luces, los detalles, todo bien elegante, no sé. Pero a nosotros nos encanta la Gran Vía. Muchas ocasiones, este, veníamos y solo, solo a ver, cuando no teníamos vehículos en el carro, en el, del carro, perdón. Nos veníamos en la 42. En la 42. Con tal de venir aquí a, 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 a dar un, ajá, como dice, a vitrinear, como dicen. Y nos tomamos ahí una foto, y ya nosotros ahí iba sintiéndonos poderosos. Pero aquí estamos ya, ya llegamos, solo que andamos buscando parqueo. Porque está llenito. Les diré que está lleno, pero, estamos buscando un parqueo, donde dejar el vehículo, y pues, ya van a verlo. Ya les voy a mostrar cómo se ve ahorita la Gran Vía, cuando vayamos caminando hacia el, por favor. Bueno, pues, y ya vamos aquí, miren. Ya vamos, ya caminando para entrar aquí en la Gran Vía. Encontramos este parqueo. Mi esposa ya se puso el suéter porque aquí está al lado. Yo también, miren, me voy a poner este suétercito lindo que me regalaron. Este, y pues, la amiga, ay, caro, ay, no me esperaba eso. Me dije, por sus 50K, un suéter y una pulserita. Que aquí la ando, miren, como las tinde. Aquí está, miren. Bien, bonito. No me esperaba ese hermoso detalle. Gracias, Carola. Amiga. ¿Quién no lo vaya a ver, la Capito? La lady reacción. Se me enoja. Aquí vamos. Así que aquí seguimos. Ya les voy a mostrar. ¿Qué creen? Fracasamos con la Gran Vía. Está súper lleno. Hoy se ha venido toda la familia, todo el familión. No, y cómo está la fiebre del fútbol, ¿verdad? Pasión por el fútbol. No, hombre, está bien lleno ahí. Así que ahorita vamos para los próceres. ¿Ya, verdad? Sí, vamos a ver. Boulevard de los próceres, ahí hay otro, este, alitas de búfalo. Vamos a ir a ver si ahí podemos ir, porque ahí decían que cierran a las nueve de la noche y son las siete ya. Pero creo que nos queda relativamente cerca. Entonces, así que vamos para allá. Así que por eso ya no les puedo mostrar más cómo se ve la Gran Vía. Para los que no conocen cómo está ahora en actualidad la Gran Vía. Pero otro día vamos a venir a hacer un video aquí de la Gran Vía. Así que ahorita vamos rumbo al del boulevard de los próceres. Vamos a ver si ahí sí podemos, porque ya tengo más. Vamos a ver ahí sí podemos. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar. Y me duele un poquito la cabeza. Pero es porque tengo sueño. Es cansancio. Pero tengo hambre, así que hay que comer. ¿Y usted tiene hambre? Yo tengo hambre. Mira el cinturón, amor. Este es el cinturón. Es pierdo donde dice se me olvida. Se me olvida. No, no más que aquí no más andamos. Estaría dando la vuelta. Miren, ya van a ver. Se me olvida. ¿No les puedo enseñar? Hoy sí. Ya lo destrabé. Hoy sí, pero. Ahí estamos, pero. Ahí está, miren. Ya estamos ya. Y ya vamos saliendo de lo que es la Gran Vía. Es del otro lado, pero es bien bonito acá. Y vamos rumbo a los boulevardes de los próceres. Ahí vamos a ver qué tal, cómo nos va. Pero miren, a mí me encanta. Esta carretera me gusta bastante, bien bonita. Pero ahorita vamos haciendo como un zig zag saliendo de la Gran Véche. Hay un montón de curvas. Acá va. Bueno, pues aquí vamos. Sí, qué bonito. Es que esta parte de acá es bien bonita. Aquí es ya saliendo de la cascada. Porque esta es la cascada. Y después allá del otro lado es el Multiplaza, ¿verdad? Sí. Pero ahorita vamos a agarrar esta calle recta. Sí. Vamos a ir a salir allá buscando ya los próceres. Vamos a ir a dar la vueltecilla. Sí, no entendí, pero vamos a ir a dar la vueltecilla. Vamos a ir a dar la vueltecilla. Para poder bajar recto la cajita. Lo que pasa es que yo les estoy mostrando aquí los suscriptores, pero ellos no entienden. O sea, yo sí lo entiendo. Aquí voy a tomar la carretera Panamericana. Y me voy a incorporar al Orden de Malca, de Santa Elena, porque voy para Santa Elena. Vaya, miren. Esto es la cascada, pero espera. Esta es la cascada, porque es que son tres, este... Tres centros comerciales. Ajá. Está primero Multiplaza, luego las cascadas, que son estas, y luego la Gran Villa, que es donde venimos. Toma a dar la vuelta, porque está full lleno. Así que vamos a ir. La misión es encontrar esas alitas aquí. Ah, la misión son las alitas para que nos enchilemos. Es que, supuestamente han salido las que son bastante picantes, pero yo no quiero comérmelas en menos de tres minutos y después quedar que ni le saborí. Entonces, él las quiere comer tranquilo. Tranquilo, picoso, pero tranquilo. Uy, usted picoso, pero tranquilo. Ah, hambre. Bueno, pues... No, es malinterprete. Vamos a ir a buscar esos picosos, pero tranquilos. Picosos, pero tranquilos. No, comérmelos tranquilos. Sí, vaya, comérmelos tranquilos y que sean picosos. Bueno, pues... Y así empieza la historia, buscando las alitas del búfalo, güey. No nos vaya a pasar como otras veces, que empezamos a buscar y... Ay, vieran, tenemos una gran trayectoria de cosas que empezamos a buscar y al final no encontramos nada. Pero no, hoy sí. Primero día, ya vamos allá, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Así que aquí ya vamos a incorporarnos. Llegamos. Hemos llegado a Búfalo, güey, de los Bulevar de los Bróceres. Ahora lo que estamos cruzando los dedos es que no esté lleno. Aunque esté lleno, vamos a esperar. Hoy sí, dice, ¿aquí se queda? Aquí me quedo, ya no voy a darme vuelta. Porque usted quiere sentirlo picoso y tranquilo. Sí, y sabroso. Y sabroso, dice, vaya, ve usted el que empieza. Y sabroso la alita, miren. Pues, sí, esa es la idea. Ay, no. Vaya, miren, aquí es el Bulevar de los Bróceres. Muy bonito, aquí hay bastante. Está la Pizza Hub, está el Pollo Campero, el Wendy's, está Starbuck. De todo. Sí, aquí hay bastante, pero aquí lo que me gusta es que son como separados. ¿Los hay en el restaurante? Ajá, cada restaurante es separado. Y hay en la Gran Vía, los Búfalo, güey, estaba como en un fulco. Y así como que por eso es que se llenan bastante. Sí. Así que trato de enfocarlo a usted más, amor, porque no quiero enfocar lo que es este, los carros, los vehículos por las placas y todo, por respeto y todo. Ajá, así que aquí estamos y vamos a hacer una media pausa. Vamos a hacer una media pausa en todo lo que. La maniobra. Está bien. Bueno, al fin ya llegamos, vamos a entrar y ojalá que no voy a pedir lo que me pican porque me voy a dar cuenta. Decepcionada. Yo sí. Porque si yo... Mira, la muchacha la está viendo. Siempre. Y yo bien creída y Daría, qué barbaridad con este reto. Y yo hasta asustada que quien me está viendo. Qué barbaridad. Pero yo sí voy a pedir picoso y bien picoso. Bien picoso. Ya van a ver. Bueno, a pedirlo de tres minutos porque... Bueno, ahí ves. Si me gustas. No, tampoco. Bueno, hemos llegado aquí a Buffalo. Y miren, ahí dice. Estamos haciendo propaganda, publicidad no pagada. No, ni modo. Pero aquí vamos. Bueno, pues hoy sí hemos llegado. Miren, pero ahorita es pasión por el fútbol. Ahorita el fútbol es, pero aún no tiene música. La idea. La verdad es la Copa América. Así que dígame usted cuál va a pedir. Pero me vamos a buscar acabar donde están aquí. Miren, solo miren la cara de reto. Vaya, pero vean. Esta es la nueva. Aquí no la pones. No, la nueva no la voy a dar. Esa no. No, porque esa queda tres minutos. Miren, vamos a pedir las alitas. Las de doce alitas. Y aquí te dicen, miren, los términos y todo. Entonces aquí mi esposo me está diciendo que él va a querer la de... Con picante de la 911, miren. Que es la más picante supuestamente. ¿Estás segura que con esa va a probar? Sí. Vaya cosa. Si quiere comer, dice con 911. O sea que después va a venir la ambulancia por usted. No, no, no. Pasa y de ajo. Y de ajo ese. Y de ajo y de... Es que se piden tres cosas, vayan. Se pide la salsa. Bueno, se piden las alitas primero. O sea, la primer paso. Segundo paso, se piden la salsa. Y tercer paso, ¿qué tipo de picante? Ah, pues vaya. Usted va a querer las doce alitas con ajo parmesano. La va a pedir en el 911. Y el 911. Y yo la voy a pedir con a la pastor, miren. Al pastor. Aquí dice a la pastor. A la pastora. A la pastor, dice. Yo la voy a pedir a la pastor. Y le voy a hacer barra ahí. Vamos a ver quién de los dos. 911. También la voy a pedir. Ay, no. Así que prepárense. Se viene algo que... Uf. Pero ahorita vamos a pedir. O sea, ya miren. Ya nos están preparando las alitas para mientras nos han dado esto. Así que... Esto no me lo voy a poder comer. Se lo va a comer bien poco. Pero aquí estamos y seguimos. Para mientras estoy viendo el partido. Pasión por el fútbol, gente. Estamos a la espera de esas alitas. Miren que el muchacho que nos está atendiendo nos dijo. Ustedes son buenos para los picantes. Nos dijo. Y ahí queriéndome convencer. Estaba de que... ¿Por qué no hacía el reto de comerme las tres alitas? Mega pero extra. A ver, como de picante. Más que las que las vamos a comer. Y que si me las como en menos de tres minutos. Participo para el reto. Hijo, la que pica y quema. La que pica y quema. Que solo son tres. Y si pierdo. Me dijo que iba a pagar tres dólares con cincuenta centavos. Por haberme comido las tres alitas. Y no en el acto de tiempo acordado. Pero. ¿Qué creen? Vamos a morir la piel de la chunga. ¿Creen que me han convencido? ¿O no me han convencido de estas alitas? Ya lo van a ver. Pues ya nos trajeron las alitas. Y gente. No, definitivamente. Yo ahorita no estoy todavía capacitada para comerme las tres alitas de ese reto. Tal vez más adelante. Porque dicen que la promoción dura hasta el 14 de julio. Hasta el 14. Y ahorita pues las tuvimos las más picosas que hay. Después vamos a ver si en realidad las comemos o no. Si aguantamos las 911. Que es la más picosa de las alitas. Entonces tal vez me animaría a hacer el reto de estas tres alitas super mega picosas. Pero miren. Como una preparación. Ajá. Estamos en ensayo. Estas son las alitas al pastor que pedí. Trae piña. Trae ranch. Trae cebolla. Y trae limón. Y pues él las pidió. Ajo. Ajo parmesano. Una parmesano. Así que. A ver qué tal. A darle al diente a estas alitas Buffalo Queen. Gracias a Aida Tulcios. Así que. Vamos a ver cómo nos van. Mírennos ahorita los labios. Miren cómo estamos. Porque después a saber cómo vamos a estar. Miren. Así que. Provecho también para todos ustedes. Bueno pues seguimos aquí. Ya casi. Miren. Ya voy avanzando. Ya voy avanzando. Aquí con las alitas. Miren chupándome hasta los huesos. Pero. Miren. Miren cómo llevamos la boca. Yo chupándome. Miren. 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 Vamos a ver cómo lo hace el joven. Vamos a ver si lo logra. Él dice que no lo hace. Yo casi. Ya casi me animaba. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita va. 1, 2, 3. Ya. 2, 3. 3, 4. 3, 4. 5, 6, 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo logró el muchacho Miren me estoy animando, yo creo que antes que termine este reto Yo creo que voy a ver regresar la otra semana Ojalá lo logre haciendo mala suerte ¿Qué opina usted ambos? ¿Cree que lo logre yo? Sí, lo logra Lo logra, pero sin capacita y no se va Gracias, no me gustó ¡Chiclada! ¡Ay, guapa! ¡Pobre esto! ¡Pobre esto! ¡Pobre esto! ¡Pobre esto! ¡Pobre esto! ¡Pobre esto! Ya terminamos, miren Se acabaron Se acabaron, miren mis labios Dormidos Dormidos, pero no como el pobre muchacho El suscote que se comió en las alitas del reto anda así como que es la mosca, así como en la película respirando con la boca anda, si anda bien y me acaba de venir a decir ahorita el muchacho, el mesero que si no me anima a comerme las 3 alitas porque ya vio que me las termine las del 911 que son las más picosas yo le digo, si no me hubiera comido estas al principio bien que si me las hubiera comido las 3 y ya no hubiera comido nada porque en la época tuviera así pero así como ahorita que ya comimos estas son bien picosas la verdad que estamos bastante acostumbrados al picante y si son bien picosas pero... lo que pasa es que le cortaba aquí miren, hasta aquí se veía ya se le ve el pelito esa, le digo que el muchacho quedó respirando con la boca porque son demasiado picosas yo estas, me las como pero si pican un montón pero esas al saber que el ácido de batería no, broma pero si pican bastante con un pedacito de piña me quito son bien fuertes la verdad yo no me había un valor de hacer el reto yo me estaba animando verdad porque traía una gran hambre pero yo iba a saber que tanto picante pero cuando vi al muchacho y vi que plástico pasara o sea, dije yo si hubiera ganado un pulso y justo lo menos hubiera comido bien que si porque en menos de un minuto no es tres minutos es en menos de un minuto que te tengas que comer en menos de un minuto son tres alinas y chuparte los dedos todavía y están bien así llenas de salsa picosa hasta ver que le echas y no, no eso no es de buenos cristianos comer pero aquí vamos nosotros ya bien picoso ven mi boca ajá bien picosa como que somos semia cabal y pues estuvo bien rica le encantó super rico super rico gracias así que gracias a Ida Turcio pues vamos miran hasta más suelito me ha dado porque hoy si he comido con los picositos el reto el reto el reto me falta él me quiere ver a mi pero si yo le digo a él el de un solo me dice que no aguanta con favor de los dos no se ya ven ya ven pero bueno ha sido es que vimos a la muchacha y pudieron ver a ustedes lo teníamos de espalda no me quise ir directamente a él porque me dio pedra respetamos su dolor por eso respetamos su dolor pero si lo felicito muchachos porque si lo logró si es bastante es bastante y del grupo fue lúdico que se animó bastante valiente la verdad y pues aquí estamos y gracias a Ida Turcio gracias por esta linda cena y pues riquísima cena vamos bien así como dice pancita llena corazón contento así que muchas gracias y me siento como doble bendecida porque junto a mi esposo he estado aquí compartiendo que miren que son pocos los videos así de nosotros dos creo que ha sido primero eh miren dígale que me de la entrevista a mi pero una entrevista que dura como 40 minutos porque tiene gran repertorio y no se me vayan a aburrir cuando se hace entrevista ahí me apoyan bueno déjenme ahí el comentario por favor y díganle que me de la entrevista solo una entrevista solo una entrevista Dada ajá ya saben que si solo una entrevista Dada y a mi no me dan entrevista Dada le digo que me mande también chula Dada que me entrevista que yo soy chula Dada que yo soy chula Dada no yo yo que si si es guapo no ande guapo yo así lo veo mis ojos lo ven bien guapo así que tiene que darme la entrevista y bueno pues gracias gracias y espero que les haya gustado este video este de comida prácticamente y ahí el joven pues con todo respeto ahí lo felicitamos a Dios porque anda así ahorita pero así anda y pues si todo bien si todo bien super super y aquí estamos nosotros otra vez voy a hacer ese refrio otra vez hoy ajá ajá ya estuvo ya ya estuvo ya pica no pica pica bastante pica y quema la verdad pica y pica y quema la verdad no solo pica sino que también quema no hombre ya ven escucharon ustedes pica y quema dicen no no lo sé no yo no lo hago no le pagaría la pasada el 100% el 91% la pasada de verdad vaya ya ven ya no hubiera pasado al inicio cuando estaba animándome que no había comido nada tal vez ahí pero pese que esas alitas una vez ajá los compre en otro lado y no hombre llevaba tres y ya no aguantaba yo creo que si yo creo que nos hicieron ahí un experimento social ahí yo creo que con nosotros estaban experimentando porque mire ajá pero mire pero así andaba yo la boca y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo para desreírse estaba parado es que yo conocí a una chava que estaba ahí se acuerda que fue una amiga que haye esto fue una gran experiencia una amiga que haye y quizá hasta por preácto así ajá como nos dijo le gusta el picante y nosotros o sea que fue ajá y eran 12 alitas cada uno era el que todo ajá estaban ahí cobrible sí ajá es que también la pajara también al mes hundre le ponía un poquito no hombre verdad que eso le digo yo porque nosotros acabamos de probar esa 911 y yo le digo yo me quedé tranquila bien bien yo la hubiera comido esas tres le digo ajá ajá y ahí me hubiera quedado ajá ajá bueno pues ahí está y pues aquí estamos ya que ya ordenito ya ahorita ya vamos a retirarnos casi de acá porque vamos a ir a traer a nuestro chelito ya para que estén con nosotros a los nenes y muchas gracias gracias porque no me esperaba esta bendición como dice verdad que las bendiciones llegan pero menos que las espera así que muchas gracias y gracias a todos mis lindos suscriptores somos 50k bendiciones para todos y muchas gracias les deseo lo mejor de lo mejor les mando un mega abrazo con un corazón de coquito de parte de la mini coco así que si no están suscritos suscríbanse al canal de la mini coco formen parte de esta familia y pues los invito a que vean todos los estrenos los en vivos este también tengo otras redes sociales me pueden buscar en página de facebook como la mini coco siempre van a ver la misma foto que tengo aquí del canal de youtube y siempre con la misma referencia la mini coco en la página de facebook en instagram como la mini coco y en tiktok como la mini coco y también si me quieren ver bailar trenes de tiktok tengo mi tiktok personal que es arroba yoa-lucero3 ahí también me van a encontrar y pues gracias por estar aquí conmigo vean todos los anuncios completos por favor y pues comenten ahí y compartan y manita arriba dejen esos likes bendiciones y gracias Aida Turcio gracias Aida gracias Aida nos vemos nos vemos bendiciones cuídense todos nos vemos